Amar a los niños que hicieron tan grande mis caminos, tan lindos, que nunca les voy a dejar que siempre los llevo muy a tener mis caminos y darle las gracias a todas ustedes, a las que están y a las que no están ya, que me llamaron mis caminos para aprender mis caminos. Que siempre los detenemos, muy acá, muy guardaditas. Y muchas, pero muchas, pero muchas gracias a todos. Gracias. 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las chicas que forman parte de la cocina, terminan de servir la torta. ¿Dónde están? 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 ¿No falta nadie? ¿No? ¿Dónde está Pamela? ¿Dónde está Pamela? No, 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 no. ¿Dónde están? ¡Dónde está Pamela! Bueno. Y para que conozcan, ellas son las que hacen todo el día. El trabajo diario para que casa del niño funcione. Gracias por venir a todos.